Se me metió en la cabeza, coge pa' la carretera Hoy estoy puesto pa' la calle, porque la rumba me espera Yo siempre ando en un maquinón, me pongo un flow cabrón Porque la calle está buena y las mujeres me esperan Hoy me voy a poner mi cadenón, me voy a dar un mujerón Voy a pasear mi cartera, pa' los mo' cojan la cena Hoy la calle yo la prendo en candela Hoy la calle yo la prendo en candela Hoy la calle yo la prendo en candela Candela, candela Hoy me voy a dar una mami chuleta, con los bolsillos repleto de papeleta Y al palomo freco que se meta, se levanto con concierto de galleta Mami tuya se me puso coqueta en el VIP, tengo la mesa repleta Aprende que los rangos se respetan Rueda, que el que nos gusta molesta Ando rula y con mucho billete Por eso tu alegría, me digas con cuidado Lo siento pero que es grabado A partir de hoy, para que no te puedas dejar lastimado ¿Cómo te dice? Dice Voy a cerrar mi corazón que he cantado Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón que he cantado Y la llave no se ni donde he respirado Mi corazón no cantado ¿Dónde estaba? ¡Uh! ¡Chis, chis, chis! ¡Ay! Mi corazón no cantado ¡Eh! ¡Chis! ¡Vamos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ahí! Tienes que hacer mano de orquesta tu vida, ya, eh Como podría ¡Uh! ¡Chis, chis! ¡Mama arriba Santa María! ¡Mama arriba Santa María! ¡Mama arriba todo el mundo! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba el que estamos saliendo! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba también por ahí!